No me importa alternar con un mafioso si cuenta buenos chistes y arrumposo no me moda aplastar a los insectos a quien me brinda una ola le contesto no tengo en un altar a la familia culpable de mis fobias y mis filias pero eso sí, confieso que me agota tener que soportar a tanto idiota porque los guapos no son tan sapos ni las mises tan necias, ni el placer tan ateo porque el decoro no es un agapo ni el amor sin especias se parece al deseo porque los locos no son tan tristes porque un buen polvo no es un trofeo porque los buenos no son tan grises ni los sabios tan serios ni los pobres tan feos aunque sé que hay doctores divertidos pa' vacilar prefiero a los bandidos desarraigados de la dolchevita jartos de deshojar la margarita desperdicios con vicios y caderas hay unos de principios y banderas pero no negaré que me horroriza tener que soportar a tanto paliza porque los guapos no son tan sapos ni las mises tan necias, ni el placer tan ateo porque el decoro no es un agapo ni el amor sin especias se parece al deseo porque los locos no son tan tristes porque un buen polvo no es un trofeo porque los buenos no son tan grises ni los sabios tan serios ni los pobres tan feos en cuanto a ellas todo les perdono con tal de que no jodan con el mono me apunto a rumbear con una gorda si tiran mis complejos por la borda princesas anoréxicas fulanas zulúes japonesas catalanas cualquier hembra merece un buen poeta menos la estrecha calienta braguetas porque los guapos no son tan sapos ni las mises tan necias, ni el placer tan ateo porque el decoro no es un agapo ni el amor sin especias se parece al deseo porque los locos no son tan tristes porque un buen polvo no es un trofeo porque los buenos no son tan grises ni los sabios tan serios ni los pobres tan feos y los pobres tan feos y los pobres tan feos y los pobres tan feos ¡Gracias!